Mensaje del Papa Benedicto XVI, pidiéndole tener más tiempo y espacio para Dios, pidiéndole a la gente que se ocupe de Dios. Encabezó de este modo la tradicional misa de gallo en la que definió la Navidad como la fiesta de la creación renovada. La belleza del cosmos se expresa a través del canto de gozos de la banza. El encuentro con Jesús es lo que nos hace capaces de escuchar el canto de los ángeles. Entonces manifestó el Papa. El Santo Padre recordó que con el nacimiento de Jesús en el establo de Belén, el cielo y la tierra se tocan. El cielo vino a la tierra y por eso ahí vibra la alegría y nace el canto. Denunció a sí mismo que la humanidad espera a Dios, pero que está tan ocupada consigo misma que necesita todo el espacio. Y se preguntó, ¿tenemos tiempo para el que sufre y necesita ayuda? ¿Tenemos tiempo para el prófugo o el refugiado que busca asilo? ¿Tenemos tiempo y espacio para Dios? Bueno, son buenas preguntas que se haga la Iglesia y el Papa Benedicto XVI también, ¿no? La tradicional bendición Urbi et Orbi desde el Baicón de la Basílica y la gente que se acerca allí a la Piazza San Pedro para estar cerca del Papa para escuchar sus palabras de reflexión como cada Navidad. Tempo y espacio perdido. dichtó Gracias.